Buenas tardes, deben de saber por qué los voy a matar. Una producción cinematográfica es el conjunto de arte en una misma dirección. Detrás de cada proyecto tenemos un gran equipo trabajando y dentro de este se encuentra el director. Algunos medios de prensa de todo el mundo lo han calificado como el tarantino ecuatoriano. Otros hablan del director del cine guerrilla. La historia lo nombrará como se lo merece. Fernando Sereño Marcillo. Nació en el sitio Pata de Bravo, Cantón Chone, provincia de Manaví, Ecuador. El 26 de agosto del año de 1968. Es bachiller en químico-biólogo, aficionado y practicante de las artes marciales, de las motocicletas y del arte en general. Creció rodeado de la naturaleza y sintiendo la libertad del ser humano. Rodeado de caballos, vacas y algunos otros animales. Un día, junto a sus amigos, grabaron un momento en el que estaban practicando su deporte favorito. Y fue en ese instante en el que comenzó la fantasía que más adelante harían realidad, el rodaje de una cinta creada por este grupo de amigos. Fernando decidió prepararse y tener conocimientos de dramaturgia para poder estar a la altura del gran reto que es tener una idea, prepararla, producirla, terminarla y presentarla. Este gran proceso que no cualquier persona logra llevar a cabo es el mérito más grande que tiene Fernando cuando presenta sus obras. Sicarios Manavitas, sin duda alguna, ha sido la obra que más se ha vendido en el país. Lastimosamente en el año en que se presentó este material, no contábamos con unas leyes firmes en el tema de no piratería a la producción nacional. Es por ello que no se tiene cifras exactas de las copias que se han vendido. Se tiene cálculos de ventas que sobrepasan el millón doscientas mil copias. Es decir, sobrepasa cualquier producción de gran presupuesto que se ha generado en el país. Su última película, El Ángel de los Sicarios, fue presentada en la sexta muestra de cine ecuatoriano. Esto se realizó en el Instituto Cervantes de la ciudad de Nueva York, al cual acudió Fernando Sedeño, dejando muy en alto el nombre del país. El Ángel de los Sicarios, ya ha sobrepasado las quince mil copias vendidas. Sedeño se convierte en uno de los directores cinematográficos del Ecuador con más éxito en ventas. Nacen los sueños, pero mueren en las calles de la piratería. Fernando Sedeño ha luchado para potencializar la no piratería a la producción nacional. En el año 2012, junto a otros compañeros, Sedeño forma la Asociación de Productores Audiovisuales Bajo Tierra. Dicha asociación tiene como objetivo primordial agrupar a productores independientes para poder tener una sola voz y una forma de conseguir recursos para seguir en la producción audiovisual. Buscar acercamiento y consenso con los piratas para de alguna manera acceder a rubros. También se defiende, se fomenta y promueve los trabajos de audiovisuales realizados por gente de la asociación, tanto en la televisión como en el cine. Entre estas y otras funciones, la asociación sigue trabajando. Algunos de los trabajos de Fernando Sedeño son En busca del tesoro perdido Avaricia Varaunda en la montaña Sicarios Manavitas El ángel de los sicarios Mientras hay una idea y mi corazón siga latiendo Seguiré haciendo cine Mi cine Juntos de los sicarios Mientras hay una idea y mi corazón siga latiendo Mientras hay una idea y mi corazón siga latiendo Gracias.